A ver, pues ya te lo he dicho Vale, pues vale, pues nada Pues venga, pues a la río, pues yo me marcho Me llamo Ventana emergente Emergente, emergente a me esta Yo te lo puedo dar con la mierda Muy chiquitas en la cabeza, tío Y no se ni a donde sale, por cierto Alguien me habrá metido un puñete en la cabeza Bueno, no tenemos dropez Va todo bien, va todo perfecto Muy bien Un directo olímpico Vamos, High Free, dos mesecitos Sí, señor Yo también quiero, yo también quiero Pero tú Un momento, espérate, que hay que lanzarle galletas a este hombre Toma, High Free Las galletitas de la muerte te vamos a dar Ay, yo no puedo ¿Por qué? Toma, High Free, más galletas ¿Quién más galletas? Tengo más galletas para ti De hecho voy a hacer un conto de conturbia aquí, brutal Verás Toma Mira, la última no ha cabido O sea que también Vamos a poner unas caras felices a este buen hombre Bueno, pues aquí estamos hoy Hoy no está mi licua O sea que hoy Algunos de vosotros tendrán que gritar como si fuera mili, ¿vale? Perfecto, ya está Ya está Pelirroja Pelirroja lo has clavado Pero si yo no he sido Pero si yo no he sido O sea, yo grito así, me echan de casa Gracias, chato Pelirroja lo has clavado O sea, te ha salido un milicua, perfecto O sea, pero perfecto, ¿eh? Ahora has caldo un milicua, tarda cero coma en entrar al chat O sea, aquí ¿Qué pasó aquí? Oh, seis meses de chiros ya, eh, eh Chiros, chiros, tío Madre mía, ¿eh? Seis meses Seis mesacos, mesesacos Mesesacos Llámalo como quieras Seis putos meses, tío Jejito, tío Qué bonito Toma galletas, tío Qué bonito Toma galletas Toma, toma Solo tú Mira, mira, mira Mira cómo te las has ganado Te voy a poner un lacrimoso también Ahí, ¡pium! Sale para arriba Disparado Tío, tío El anuncio este de Repsol es la puta peste ¿Cuánto dura esto? No le puedo dar skip Porque me pilla el HTP este raro O sea, lo de aquí Bueno, montó la tanga esta, ¿no? Ay, no, Ranked, no Ranked ¿Y os puedo invitar desde lo de peluchetes? ¡Oh! Sí que puedo Voy a invitar a mí misma Mira, me ha llegado la invitación ¡Aceptar! ¡Hala! Voy a jugar Voy a jugar No, espera Voy el carry ¿Dónde vas carry? Jaunders, te toca su por Vale ¿O su por? A ver No, no No, por favor Saludos, no Gracias Voy medio, voy medio, creo Espera Por favor, no O sea, no Qué mono queda El cookies ahí en todo el medio ¿Dónde está? ¿Dónde? Yo no lo veo Ah, es que yo tengo activado el tag Vosotros no ¿Cómo se ha activado? ¿Cómo se ha activado? Pues creo que En la ventana de clubs Tienes una cosa Este es tu club activo Ah, yo lo tengo activado Ah, ahora hay que reloquear Os enseño lo que me sale a mí Para hacer un guiazo Vale Compártelo con tu club Os odio Mira A ver Yo también quiero eso Pero tío A mí no me sale esa puta mierda Vamos a reloquear Yo digo No, hay un aviso Pone que lleva mal Pone que somos conscientes De un problema Ah, es verdad En los clubs En algunas áreas del cliente Y estamos trabajando Es verdad, es verdad Un momento Robert R Robert Roxbert RS5 Te suscribiste el otro día Que estaba en el directo Del De Division Pero Pero Como me daba problemas Tuve que hacer El streaming Con el XSplit Gamecaster Que es el único que va bien Misteriosamente No sé por qué Y Sí Yo fallo en el aviso Pero lo vi en pantallita Y me dejaron toda la cabeza Le dije A este hombre Tengo que saludarle El próximo día que le vea por aquí Así que saludetes Y gracias por suscribirte Vamos a ponerle las galleticas Póngale las galletas Que se merece A por ahí A por ahí Y mandalo al fondo Eh, que este Que este es nuevo Por negro ¿Qué pasa? ¿A quién baneo? A decir que este es negro A Fiona No me baneéis a Shibana Porfa Que baneemos a Shibana No, no, no Baneas a Shibana No tienes huevos Ay, tío, tío No, o sea No, no Dejádmela Banearme a Timó Bah, me he equivocado Con el viejo por ese Has baneado a Shibana No, ahora a Shibana Es lo mismo ¿Qué baneo? Chicas Tiene cuernos Nautilus Nautilus Ok A ver que voy Carry Carry, 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 carry Y voy a Caitlyn Caitlyn, 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 Caitlyn Carry, 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 carry Vamos a ver cuántos suscriptores hay por aquí Que no 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 os he fichado desde el inicio Un momento Un momento Los suscriptores Por favor Por favor Escribid Yo quiero Venga Escribid algo Lo que sea Lo que hay que actualizar Algo Momentor Algo Jeje Vale Ahí estoy Somos dos Igual de tontos Exactamente Oh Shibana Oh Shibana Tú eres Shibana What? ¿Me toca piquear? No No Y ojo Este mensaje Va dirigido Únicamente Y exclusivamente Exclusivamente Puedes decir Única Y exclusivamente Y el mente Te vale para los dos ¿Qué quieres? Vale No tengo skin de Shibana Bueno pues jugarás con Shibana Normal Me parece bien No pasa nada No pasa nada A ver Están por aquí A ver Que yo tenga control No sabes que gana Poppy Está Atlas Colot La pelirroja Ignasus Jordi Corrii Lentejeru Luisa Miniart Sirarte El señor chocolate Y el señor slicer O Shilzer para los amigos Que son los que están aquí abajo En el chat Voy a bajar Le digo hola rápido y vuelvo ¿Vale? Sí Oli Adiós Oli Hola Que bajos son todos Menos Luisa Que es Magisma 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 Suena como entre Maja y mágica ¿Sabes? Magisma Sí Magisma Además de Maja Es mágica Magisma Que no mágica Vamos La siguiente con Contrasubs Capa Que sutil eres Luisa Este caso es para mí Bueno, lo primero Gracias Por el deurete Y lo segundo Eres muy sutil Con la siguiente Contrasubs Capa Y me acuerdo Si ganamos Si ganamos esta La siguiente Contrasubs Pero mi intención Es que echemos Tres partidicas Hoy Hemos empezado bien A tiempo Y en hora Y como vamos a ganar Too fast Too furious Si esta primera La ponemos rapidito O la perdemos rapidito La siguiente Contrasubscriptores Venga Y luego la última De nuevo Sí Que aquí manda Luisa 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 manda más que yo En el chat No sé si lo ha visto Eh En mi Sí A ver Lo del Stardew Valley Es lo de la granjita ¿No? Lo que estás jugando Alex Eso que Te hace perder Tiempo O muerte ¿No? Sí Que te quita la puta vida ¿No? Te hizo la vida social Exacto Vale Pues no No he jugado todavía O sea Mi vida social En este momento Chinche Pues Chinche Se la está llevando De division No tienes que jugarlo No tienes que jugarlo Porque va a ser el cooperativo Entonces querré jugar contigo Porque si no aquí Lo voy a quemar Los sembrados Si no es así ¿Cómo ha ido con el Unai? ¿Qué es Unai? Ah El 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 sugestor ¿No? El chaval Que ha venido hoy a la habitación Corsair ¿No? No ¿Hola? Sí Ah sí Sí Pues muy bien Se la ha pasado de puta madre Eso es lo que ha dicho Se la ha pasado de puta madre El chaval Aguantar tus días es complicado A ver tampoco es un día completo Ha sido Más o menos Joder Por favor Que cargue la pantalla del LOL En el XSplit Por favor ¿Menos quién? Menos Chiro Menos Chiro Chiro no es cookie ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no eres cookie? Punto Porque tienes activado el mío Que no he puesto tag ¿Cómo se activa eso? En el Miradlo debajo como se llaman Vete chivio Vete chivio No Vete chivio Bueno El Lucian Que es negro Tampoco lo ha activado como Chiro Entonces Me vale Tenemos dos negros en el equipo Lo llevan a skin de Michael Jackson Esto no parece Pium 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 Que en este momento mi vida social se la está llevando de división Soy nivel 29 ya Voy lento Luisa Recuérdame cuando vaya a Valencia Que te invito un café O unas pócimas Pócimas de café Yo voy saliendo ya Estoy saliendo Estoy saliendo ¿Quién ha marcado eso allí? Pues vamos Pues perfecto Ellos abajo ¿Quiénes son? Yo Hanna y el... Lucian ¿No? Pues perfecto Pues parpallotas para todos Joder Hostias lo que me he comprado Lo he liado parda Pues ya no puedes devolverlo Ya aguántalo hasta el siguiente Mac Más menos son 5 potis ¿Qué ha comprado el paquete este? Pero chido, troco LP, LP No hay ruido Oye, oye, ¿a dónde vais? Yo soy más hundel ahí Tío, pero ayudadme Más puedo comprar Y si no esperar, hombre Al minuto 30 Llegamos ahí de sobra ¿Dónde coño están? Minuto 30 Si llegamos al minuto 30 de aquí Llegamos de sobra Ahí a tu lado Te haces el azul Te haces el sapo El azul Y te haces el rojo Vamos al azul Vamos al azul Voy a poner un guard aquí ¿Vale? Creo que te voy a decir Habrá que mirar Con delicadeza ¿Quién está aquí? Pues nadie ¿Quién? ¿Quién? ¡Joder! ¡Joder! Todos los primos diciendo Eso se llama ¡Viva la puta inutilidad, tío! Son los primos de Efi No os metáis con ellos Exacto Joder, colega Además, todos los guardia instintos, tío Mira El árbol, el escudo O sea, el del casco El arpa ¿Quién está en nuestro azul? Bueno De nada, ¿eh? Pero esto es trae hearts Ahí con el top y todo ¿Pero qué coño? Tiene estos pecias, ¿eh? Cuidadito Te va a llegar la bomba de ahí arriba ¿Por serio, tío? No creo ¡No! ¡No, tío! O sea, ¿por qué ha autoatacado? Si no es... ¡Puta! Pero que ha hecho el lane swap y todo, tío Sí, sí Hombre, es que se llaman... No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No Vamos a push a la muerte, ¿no, joder? Básicamente Pero espérate Aguanta un poco más Que se junte otra wave Y luego metemos todo junto Bajo torre Vale, y ahora aquí arriba, supongo Yo creo que sí ¿Pero no? Yo creo que sí Las tengo en casa Hola Saluda Chinche XB Rocksbear, muchas gracias, hombre Hola Se te ha ido un poco la olla Pero bueno, está bien A ver, que tengo el disparo gordo Que no quiero perder Ah, estoy muerto, tío Estoy yendo, pero no Cuatro arriba, ¿eh? Sí, sí No vayas, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas No vayas, que tienen abajo y ya está En estos casos Tienes que venir abajo Nuestro jungla tendría que estar abajo para tirar la torre Estoy en el rojo No ¿Se ponen más paquete? Calma Chinche, no tenemos ganas ni de delante ¿Te puedes concentrar 100%? Ay, es que me da mucho miedo Le pillo a todos Pero si no, si no saben ni hacerlo ¿Qué cojones? No, no entiendo Nada bien No sé, la tía está poniendo los dos buffos, ¿eh? Yo... Ya, pero nos va a tirar otra torre Si no va nadie Voy para allá No es nada Tira de abajo, tienes que tirar abajo ya Es que yo, Chiroz Estoy yendo a tú Yo también No, no me caes, no me caes No me caes, no me caes Cuidado rico Buena, tengo un flash Chinché, chinché Estaba yendo a la torre de arriba, ¿sabes? ¿Chiroz? Nadie lo he visto ¿Puedes decir que a mí por qué has tepeado a la torre? La criatina general Mucho mejor en el cuerpo por el momento Hombre, tenemos un suscriptor nuevo ¡Quieto! ¡No! ¿No puedo ir a decir? ¿Cómo se llama? 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 ¿Fakis? Ah, no, no es un suscriptor nuevo Es un resum de tres meses Pues Faki, muchas gracias Pasa Como si fuera tu casa ¿Pero? Chinché, si vienes a Valencia Los cafés para los israelas Ótimas dianos Las tomamos de ahí Pingu 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 Madre mía con los pingus, tío 2XD Precio Estandard Quedé tu olor Y ahora... Pusia eso y te tragras Y a ver qué haces Vale Calca el top ahora, es decir Me van a venir a alguien a formar esto supongo Vale, voy a pirar Tengo para comprarme el espadón ¡Yupiii! Podría haber formeado bastante más, tío Sí, la verdad es que algunos he escapado Pero bueno... Por eso te he dejado la torre completa Bueno, Shirarte, gracias por el segurete Y gracias por ese mensaje Si vienes a Valencia... Chiché, si vienes a Valencia Los cafés para Luisa Y las próximas Ya nos tomamos tu vídeo Perfecto A mí me cuadra, ¿eh? Yo lo veo Lo veo mucho, además Ya no hay poco No, porque ahí está abajo Voy para allá Es, es, es Es que nos hicieron Tiene nuestra torre ahora ¿La pillas? No, no hace falta Joder, lo que me va a costar llegar Oye, ¿nos tiran abajo o qué? Está, está Poppy en bot Ten mucho cuidado A Poppy la mato También Oye, ok, ¿no? Bueno, bueno, ¿qué pasa yo este? Madre mía, tío Son unos putos magos estos, tío ¿O qué? Estoy yendo yo también, ¿eh? ¿Qué viene, Riku? Quiero a la torre, quiero a la torre Que no la tienes Aguantáis Que fin de coña Bueno, sí, se quedó así ¡No tienes minions, no tienes minions! Ya lo han hecho mal, por cierto Estoy bajando, tío Me pego y vuelvo, tío Me van a ver, ¿eh? Hacer engage ya ¿Lo veis? Buena Está bien, tío Intentamos ver Está dragón Vamos al blue Tío tp arriba ¿Por qué? Estas ganas o al abajo No, está aquí Piensa, tienes que estar aquí No allí Voy Oye, esta gente juega muy raro, ¿eh? Mi... También orden de equipo y estrategia Estoy llegando El gordico ese Te lo matas ¿Por orden de equipo y estrategia? Vuelve a bote Me guardo, Mati Ok Me da un cam de la fuga, ¿eh? No puede ser ¡Uh! Se ha ido Se ha ido Se ha ido Se ha ido Me va a venir al blue, creo Me va a venir al blue, creo Ok Good job Vamos a ver Cuenta hace 46 Vale Caliente, caliente ¿Dónde están haciendo las cuentas del equipo? Están pasando arriba Van a venir al blue, ¿eh? Yo puedo ir hacia el blue Pues vamos a otra línea Yo no veo a nadie, ¿eh? Pa atrás Tienes que guardear Tienes que guardear Maquete, chince ¿Cuántas veces tienes para pico? Eh, sí, te va a popi Eh, no ¿Para qué tienes? No, si no tienes para pico No te lo pierdes Ni para pipas Muy medio también No, no te lo pierdes No te lo pierdes Puedes arriba, ¿eh? Va a estar por ahí András, atrás, atrás Popi, 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 popi Espera, vas a lo de doble Está perfecto Qué pena, tío No puedo hacer nada, eh No, no, si no estoy Me voy a por el pico 875 Me queda un ratito Mira qué rima Me queda un ratito Así luego cuando me vuelvo a casa Me compro el pico Eh, bot va a caer Necho Camanta, hija de Tenemos aquí a Janna Ah, está este, tío ¿Liramos aquí medio o qué? No podemos Coge un gancho, ¿sí? Popi está ahí también, ¿no? No le metas presión No le pongo el hundi Hostia, ahora está aquí, ¿eh? Por aquí, por aquí Vale, vale Mira, mira Esto es gordo Ojo, estoy debajo Cuidado que tengo que ir a base Voy a pushar esto arriba Me da para, es que no, botas, no Botas, para botas no me da Me ha tirado, tío Vez a los bichos Viene de abajo, ¿no? O sube, o sube, Lucian No Por ahí no puedo pasar Me acabo de ver, claro Voy a limpiarlo un poquito No Hopi, vi por intentando zanear Y Lucian llegando Cuidado que hay mucha gente Buah, chaval Buena Buena suerte No Están aquí Compañero ¿Tienes gancho? No tienen estado No puedo hacer más, ¿eh? No tengo Muere, muere Pero si es que vosotros, colega El, eh, fanati Un cubierto, ¿o qué? Hostia, interna Vale, tengo aquí Vale, ya está Perfecto Pues voy a mediar a ver si lo tiro Tengo 50 de oro Voy a hacer esto Pues... no, porque tengo el devorador Voy a hacer un poco de capullo esta partida, Hounder ¿Eh? Vale, vale, hazlo como quieras Hacé la build de la historia, a ver si funciona ¿Cuál? Lemao What the fuck, ¿qué haces? Una way rara A ver, pegarte, pegarte Uy, esto... Verdad, es En vez de hacer mi... El de jungla me hago el eco Vamos a aprovechar que botlane se pusiera Tiene que ir alguien Está Drake ¿Vamos a Drake? Sí Sí, 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 que además lo necesitas tú Que vas a devolver Hola, Yana No tengo smite, ¿eh? ¿Cuánto para el maíz? Eh... 25 ¿La ha hecho ella? Puta No me pares ¿Quiéis? Están aquí, ¿eh? Ya está, ya está Estoy yendo, ¿eh? ¿Puedo tirarme con un team? Yo creo que no, ¿eh? ¡Hostias! Voy a morir Joder ¿Escuchas ventas, cabrones? Sí, mira, he terminado dos Ya, nos habíamos todos muertos Qué pena que no hayáis un trap Yo no puedo, tío, mira mi vida Yo me tengo que pirar aquí No puedo, no estoy tan loco Nos largamos, sí, venga, ya está Además, vamos muy cookies Vámonos Venga, ahí antes ¿Habéis dicho que no? ¿Qué? ¿Habéis dicho? No Yo me quería tirar Ah, está bien, venga Corre, corre, chincha Joder Con la pop y los huevos Ah, no Tristana Así que Muy bien POSOC ¿Has subido de precio a la capa de agilidad? Eh... ¿No era 720? Sí ¿Cuántos ahora? 800 Pero lo han subido hace tiempo ya Pues 800 Pues fíjate Así va mi cabeza, tío No, siguen siendo 720 ¿Cuál dices tú? La delfile infinito Vale, 800 Ah Ya, bro A ver Se os ha caído la torrecita ¿Quién dice eso? El nuevo ¿Vean a escondar? Voy, 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 voy Te están viendo, ¿no? Ah, no Es que ya estoy a esto No es la de 100 Que nos evita para el devourer Sí, sí, sí Bien Vale, otro lado Puedes tirar todo ¿No? Subes todos Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí No tengo mucha manada No hay nada Tiendo Al medio Sale a lajo Buen, aquí Calculate Vamos Vamos Voy a comprarme la capa y... Baja el Kindred y Poppy Está este, creíste, Leandro Pero está entre tu y yo solo nos lo podemos hacer Haz el rojo también Creo que van a ir aquí, pero me preguntaron Yo me acerco para el telinternag, en caso de... Bueno, 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 tienes aún su pistola ahí pelirroja a tope Listo El GAME 7 Tío, ¿qué ha pasado? No ha hecho daño mi R Re-roll Recu, recu, recu Sí Bueno ¡Aaah! ¡Aaah! Basta No soy abajada, tío No está ni mi R Eh, no Hostia, tío Ha muerto Ha muerto en el lado... en el aire A torre, eh, tinta Ya I know it Un saludo Sí Ni No hay No hay No hay nada No hay Sí Es Por dios, en ese tiro me aburicó la torre Cabrón Filo, verdad? Tell me Filo, filo, me compro el filo Eh, si Para mi dices, static No, lo de los directos solo para subs, no se donde se ha cambiado Eh Yo también te amo mucho, pero las tonterías Eh, en otro lado, aquí no bajo Te enseño un truco de magia Cinche bot On my way No se, no se porque los directos son solo para suscriptores No se si se habrá cambiado en algún sitio O que narices Filoja, a ti se te ha cambiado lo de los directos solo para suscriptores Mmmmm Y yo se para, no Pues a mi, se va a cambiar Interna Espera, que voy a por ella No te digo Ah, mirare, pero vamos Yo no he tocado una No, acaba de salir Es fin Tío Voy a tirar topas si puedo, tío Todo tope Ok, voy a acercarme Por medio Bueno, por fin he formeado más o menos Decentemente No, chiste No, chiste, déjame el gordo Si, 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 si Thank you Que bajo eres Es que entre dos no podemos meterlo Ya, 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 ya Hostia Que problema va para acá Mierde me voy a sacar el truco ¿Queréis que yo me tiro? Si, ¿Queréis? No, no, no Tío Uff Buena, tío Drak ¿Drake? Mala drake ¿Ey? ¿Me viene alguien? Uff Uff No, no creo Aquí hay un ward Un rosa Tío Esy, la lincernia Lo matabas No, has echado la ulti Cierto, cierto Yo tengo vaquear Que buena de che Creo que tengo un ward distinto Hijo de puta, tío ¿Qué lleva ese tío? O matame así Y 132 minions Y su puta madre Yo no puedo Yo puedo hacer algo No sé hasta qué rindo Static Static quieto Madre mía No ¿Quién ha flaseado así? ¿Quién ha flaseado? Yo Se te ha ido, ¿eh? No, 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 no A ver, voy a mirarte Voy a ir medio No tienes aos, Ana ¡Qué buen gancho! Tira ulti que va a tener Ah, se lo tira ulti Ahí Vale Hombre, claro que tiramos medio Yo no tengo Yo sí, yo sí, yo tengo de todo Tengo bot, 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 bot ¡Suscríbete al canal! 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 No está en el Nashor No, no está en el Nashor Aquí, aquí, aquí Guau Lo imprimimos Ah, eso es ahí, eso es Vamos a otro lado Sí, sí, ya va a estar por ahí todo Ya va a estar con el equipo Callón de fuego rápido o una sanguinaria ¿Vale? Eh, no, pero está en el dragón Puedo ir... A veces escucharte decir sanguinaria Sí Joder, como escucho a A A Hunder, tío, ahí Estaba concentrado en no morir Eh... Voy a cortar ¡Ojo! Está subiendo la otra Vale Ya está No, si muere, muere, déjalo Madre mía Está yendo Mientras tú les distraes Yo voy yendo así a inhibidor, ¿vale? Eh... He dicho distraes, no mueres Me voy a tirar Y como voy a ir... Oh... No puedo saltar con la ulti Me está cortando la ulti todo el rato Qué buena Racha del enemigo Hostias Caliente, caliente Tienes a todos ahí, rico Ya La pregunta es que haces tú aquí, chinche He salido de base, he ido a Baron He visto la muerte en los ojos del enemigo Y decidió bajar a farmearnos Vale, vale O sea, he intentado... He intentado hacerme el valiente, pero no he morido O sea, no... No hay manera de hacerse el valiente ahí Ahí en guard ¿Quiero tope? ¿No mato? Bueno, ahora que estáis unos... Ahora que hacéis unos cuantos aquí, os diré que el martes que viene Martes... Creo que es 22... 22... ¿Puede ser? Sí, martes 22 Voy a hacer un directazo de 12 horas De 12 de la mañana A 12 de la noche ¿A qué voy a jugar? Pues al LOL solo Q LOL con estos manguerianes y se apuntan Minecraft Bien ¡Joder! Me explota de dos Putas habilidades, chaval Qué hijo de puta Ya te has terminado, anda Ahora venga Me has hecho el Lucian, chaval Recute, necesitamos aquí porque no puedo ¡Madre mía, Lucian! Pero he chazado a mi linterna He chazado a mi linterna Ven aquí Ven aquí Jeje Pregunta Debian 88 No se ha decidido, lo hemos grabado hoy ya con el suscriptor De hecho Muere No No Joder, tío No, 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 no Monizada El Lucian Hijo de puta el Lucian tío Es que no da trégua el cabrón, eh No he cogido un perfe Bueno, a ver si he hecho muy bien Soy de... Como que si soy de LAN No soy de LAN, soy de E-U-West E-U-West Señor, E-U-West Pero Roja, te pongo un mensajito del TS, ¿vale? Vale Tú dirás, ¿sí o no? Para que te hagas una idea Cinco, cuatro, ocho, cinco, ocho Para que te hagas una idea Perfecto Luego ya tú, tira a Lee como veas ¿Sabes? Voy a poner un tuit Voy a poner un tuit Y no, esas no eran mis medidas 90, 60, 90 Vale Actívate la... La cookie ¿Cómo se hace, Sofía? Apreta el... Apeta el... Date la social A ver, os pongo un tuit a los del chat, ¿vale? Ahí Dale amor a ese tuit que acabo de poner Vale, 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 vale Sí, sí, siempre a las 22.00 hora española Normalmente los lunes, miércoles, jueves y domingos Cuatro días a la semana Pero como ayer no lo hice Pues... Dije que iba a pasarla hoy Así que aquí estoy Today Today Ya sé que es un diesto si... No... No... Agendado Me encanta esa palabra, tío Agendar Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Voy a poneros... Una key de un juego Y le damos al siguiente Donde volver a jugar no está disponible ¿Estás activado ya eso? ¿Chirócio? Sí ¿Peri roja? ¿Peri roja? Oye, ¿cómo sí? Me voy a volver a jugar Vale Ah, no, no, no Espera, espera, espera Que es otra de suscriptores, tú Para, para, para Vale, 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 vale Para, que hay que crear la partita Vale, creala tú Normal, crear partida Eh... Yo te haré invocador Número de partida CH7 Y la password es Ja, ja, ja No, no es ja, ja, ja Todavía Tío, porque siempre hace lo mismo Recuperando todo el servidor Se queda cargando y no hace nada Hay que cancelar Y volver a enviar Son muertos Saludos de Colombia Te quiero papi chulo Me encanta Papi chulo, tío Papi chulo, ¿sabes? Papi, papi Papi chulo En serio Pero si has dicho que es contra suscriptores Puedo una password random Chiloz Escucha, ahora te digo la password que he puesto Hounder Está... La periódica Ahora está ya Ah no, Riku me falta Tú, 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 tú Tú Invitar No, sí Bikoz es suscriptor ¿Y lo ha adivinado? Sí Entonces es un buen suscriptor ¿Por qué eso? Os lo digo rápido Para los que queréis entrar La partida es CH77 Y la password es LOLOLO Así que ahí lo vemos Ahí está, la ha adivinado ¿Ya está comprendido? Escucha, Bikoz le ha adivinado el cabrón ¿Sabes? Un cabronazo Está enfermito de la cabeza Sí, pobrecillo O sea, era LOLOLO Y dicho que era jajaja, ¿sabes? O sea, qué mente perversa le ha llevado de un jajaja a un LOLOLO Es que me cago en la leche que le dieron, tío Flip, flipo Ala, voy para arriba No os peguéis mucho, ¿eh? Ala ¡Adiós! Hasta luego Hay que matar a estos cabrones Ok Aquí estamos Lanzamos ¿Qué ha pasado por aquí? Hombre, tenemos otro suscriptor nuevo Que se llama Cartactón Pues, querido Cartactón Te van a empezar a dar galletillas Ahí para que te hinches bien También yo Te voy a poner un Wesley Snipes Que te voy a mandar al fondo Como buen negro Que eres Y... Pues nada, bienvenido Bienvenido, pasa Ponte cómodo Por cierto Los suscriptores que seáis nuevos De hoy Que no sé si habéis sido dos o tres Tenemos un servidor de TeamSpeak, ¿vale? Donde podéis entrar Y hablar con otros suscriptores del canal Si os apetece No es nada obligatorio Entonces Si tenéis un TeamSpeak Y os apetece entrar Para estar ahí comentando partidas Y tal Con... Con el resto Hablaos con Luisa Lego Que ella os pone el día Y os dice cómo entrar Cómo tal Que aquí Luisa Manda igual O más que yo Mira Y Benla se va a dormir Buenas noches, querido Y Benla Que usted la duerma bien Empezamos, ¿vale? Ok ¿Puedo jugar esto? Ay, lo iba a jugar yo Me lo acabo de comprar Voy a hacer honor al nombre que me puso Chinchetto en el primer tweet ¿Por qué tú? ¿Por qué ahora tú también me quitas top? Y encima bloqueas ¿Qué pasa? No, 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 no Vete, vete ¿Qué pasa? Quiero jugar esto en medio En una flecha En medio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Haz lo que a una Asset Pero ¿qué vas? Sí, carry, ¿no? Tú vas a medio, ¿no? Bueno Escucha, me la hago a support Me la hago a support Ase support No, no, no Me da igual No, no, hace support Ase support, funciona Funciona ¿Puedes ir medio Con Jin, sin problema? ¿Vas medio? ¿Dónde vas? Me estáis confundiendo Me estáis atolando Yo me voy con Chinche Support Ahora pongo la game Y Riku Jungla Riku Jungla Riku Jungla con el Fiddle O Fiddle Stick No preguntéis Mierda, mierda AD De carry normal de toda la vida All the time No sé si pillaré esto Bueno Pues ahí tenéis una key Que va con una interrogación Y la interrogación es un número Y os diré que el número es este No sé cómo se hace un 9 con el puto dedo 9 Yo lo he intentado ¿Puedo hacerte bullying? No Que puedo Cyberbullying, no más Es demasiado grande wey Esto dijo ella A los jefe Ay dios Cuando te he ido a tirar Creí que tiré a Gea No sé por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Invocados caídos del grupo Rajoy ¿Rajoy? Ay dios Ah mira, Mixtas y Luisa son de los 77ers Máquinas Vais a morir igual Jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Unlucky Vajkoslucky Porque es del equipo Lucky Aunque su nick es de Unlucky Unluckyblocks Que roto está el PvP de Minecraft El gif es del TP de Chiroz ¿A quién lo ha puesto o qué? Yo voy a ello ¿Sí, por favor, quién lo ha puesto? ¿Me ha puesto el chocolate? No, aquí lo tenéis Hostia, Chiroz, ¿en serio te has TP-o? Me parto No me he dado cuenta A mí me pasa eso cuando juego Lux con TP o con Barrio, ¿sabes? Los papeos pensamos que es un placer Y no lo es La táctica de Chiroz ahí Hostia, tío No, pero fue el momento que ha sido inmune a todo No me dejas subirlo Qué f*** No me onset Bueno, ¿empezamos ya o qué? Vamos Luisa por favor, dale pedales a ese Ornador, por Dios Dale pedales Dame veneno que quiero morir Dame veneno Tío, fue muy ni cansado, que jefe Es que tengo 20 jefe Es que se es preocupante ¿Leo W verdad, Hunter? Eh, si, W ¿Quieres decir? ¿Qué? ¿Te llevas a smite? Pues, cosas en esta vida que ocurren sin verlas venir ¿Qué quieres que lo haga yo? ¿Me salgo o no me voy a dormir? Yo no lo he visto, el TPS ¿Dime? ¿Eres topersen? ¿Puede? Vale Luisa con Leona Totalmente inesperado La paz solo se alcanzará con mano firme Están aquí todos Mira esto Venga con rapidez Ta-ta-ta-ta-ta-ta-tah Taaaa-ta-tah-tah Olii Es smite bien, ¿no? Hombre, haber empezado luego Hombre, espera que sea navidad ¿Sí? ¿Tú crees? Llevamos la capa del juego, ¿sabes? Te puedo ganar tiempo ¿Puedo tocar música hace un rato? Que rico, le decía lo de las maitas Por cierto, el día 30 El día 30 vamos a estrenar Una aplicación Una aplicación nueva para Twitch Os va a molar ¿Has dado mucho el coñazo con la musiquita? ¿Puedo? Ya me han calentado el morro Ah, ¿sí? Yo estoy pidiendo minions De verdad, ¿sí? Tío, estoy trayendo Deja que el espíritu navideño Inva a tu cuerpo, tío ¿El espíritu navideño qué polla? Que acaba de pasar la Navidad de los cojones Que pesada es, dios Pero a ti, si te molesta a ti A ellos también Esa es la mentalidad ¿Ves? Mira como nos parece Tiene miedo Ahí va Ay, ayúdame Dios Madre de smite Es verdad, tío, tengo smite Es que no me jodan Que tengo smite Tengo smite No No ¿Dónde? Mira ahí No Me cago en su puta madre No Pam, 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 pam Brrrr ¿Qué te costó otros? ¿En serio? ¡Claro! ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Claro! ¡Claro! ¡Píraselo! ¡Y ya está! ¡Ayudita! ¡Está a punto, está a punto ya! ¡Buena ese! ¡Jajajaja! 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 ¡Primero de la conducta partida! ¡Vale! ¡Me sigue en la jungla! ¡Jajaja! ¡Porque si no! ¡Qué falla chinche! ¡Uff! ¡Se te concentra aquí las quitándonos! ¡No he salido nada de lo que habéis escrito eh! ¡Ese que yo lo estoy escribiendo a tope! ¡Pero estoy muy, 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 muy concentrado! ¡Muito concentrado! ¡La ambición cada punto! ¡Para, bam, bam, bam! ¡Para visible! ¡Da, 보세요! ¡ psychoso! ¡No falle! ¡ sea justa! ¡ NA Ichau, championsza! ¡ENsa, לה, books-dom,تم! ¡Ese es el de abajo, eh! Se hace un rato además, eh. Una cosa en el chat. ¡Chan! ¿Qué has dicho? He dicho una cosa en el chat que decía, Efi, qué lógica tan aplastante. ¿El qué? Seguramente eso es Maid. ¿El qué? ¿Qué es eso? Pero lémelo. Qué lógica tan aplastante y ya está. Ah, porque llevo a aplastar, jeje. Me ha costado, eh. ¡Taco, joder! Y si no este era el directo más épico, pues claro, tío. O sea, no sabes lo que va a pasar. Los directos de LoL de por la noche son como las cajas de bombones de... de Forest Gun, tío. Nunca sabes lo que te puede tocar. Te voy a tocar un pingo y los bombones. ¿Dónde va el risa? Si, 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 si. No tengo... ¡Me tiro bajadito! No tengo... Tengo música. Toca música. Deja de hablar. Somos más fuerte. Te, 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 te... No, tío. Jandro, cabrón. Pango, pango, pango. Pango, pango, pango. Pango, 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 pango. Ay, chocolate está en el za. Chocolate arruineo? No es perfecto. ¿Y tristes? No incites a la gente A hacer cosas que no deben Y que no quieren y que no van a hacer Para No, Chocolat no quiere Si que quiere Chocolat lo que quiere a lo mejor es que baje ahí al canal Donde está y que le pegue un paradoce Uh Pero no es atenta por favor Que pesada eres Venga, toca Tío, es música de navidad No puedes bailar en plan discoteca Con un villancico Yo no bailo en discoteca Yo te he visto a ti bailar conmigo encima de un podio No digo más Y con una rubia Y con una rubia Y además está grabado, sabes, que es lo más gracioso ¿Eso está grabado? Sí, hija, sí Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Por qué está grabado esto? En nuestra defensa diremos primero A Que eran las tres de la mañana B No, hay una norma es a partir de las doce No se hacen fotos ni videos Ya, me vas a decir a mí Mira que eso te he visto a Tonacho Es verdad Yo tengo una foto de Tonacho De Final Fantasy Muy tarde Que no se pone que se encuentra un foto Yo iba a tirar el set Ahí, la Morgana Ay даже C awakened Dice, chaval, el Lucian Que me has puesto nervioso con la musiquita Entonces está funcionando Mira, yo diré Como recomendación Iba a decir Blizzard Riot no me recomienda que me compre La piedra de Wax Ah, porque me ves el ojo este El op vigilante Está cogiendo el Mega Cabrón Hasta luego Cuando llegues Te ha ido a su casa del tirón Como así llega a base Joder con la musiquita de los cojones No te vayas, acabo de ir a pagar Ya, 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 ya Por eso me piro No, vete cuando está en la línea buceada Vamos a main trouble Ni a ulti Eche, te recuerdo que soy nivel 4 Te has tirado todo ahí un poco a lo loco ¿Quién? Tú Yo no Que soy nivel 4 ¿Por qué soy nivel 4? Pues eso digo yo La música me quita experiencia Ay, Dios Me mateo, wey Bueno Me han matado Realmente lo que quería hacer es un fastback La, 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 la Corto Que no ha molestado nada No, no, no Boyapin 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 Eso lo que ha dicho Ay, bueno Gracias, gracias de todas maneras Que cabroncete Más alado Es casi igual de cabroncete Una mezcla entre Chocolate Urgi-Burgi Y Luisa ¿Quieres esto? Y Jandro Y roja Te peina, wey Tengo un piano Espérate que te manienses ¿Vale? Sí, ¿no? No, tío Es de pena El rojo, ¿no? Sí No, chinche, no Mueres No tengo nada Toma ¡Vamos! Muere, muere ¡No mueres, no mueres, no mueres! Te toco la música ¡Joder! ¿Has visto eso? ¡Jajaja! ¿Qué le he visto? ¡Dios! Voy a hacerme el item de jungla o algo Para que esto valga la pena ¡Ay! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Pinche! ¿Pinche qué? Si no hay nadie ¡Fuera! ¡Uy, que no! ¡Mira! Estoy bajando Y yo ahí estoy yendo No, ni flan ni curar, tío No podía hacer nada Yo tampoco tenía mucho ¡Puto! ¡Muy bien! El chido con sus tacones ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡No tengo nada yo! ¡Ojo, ojo! ¡Carga la ulti! ¡Eres un pussy! ¡Joder! ¡La ha matado! ¡Eres un pussy! ¡Pum! ¡Muerto! ¡No! ¡El que está aquí no está! ¡Voy! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Qué pussy! ¿Dices? ¿Tendría que esperar un momento adecuado para hacerlo? ¡Adecuado! ¡Eso dijo ahí, eh! ¡Ojo! ¡Aja! 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 ¡Ja! 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 ¡No hemos tenido mucho movimiento hoy por las notificaciones, eh! ¡Ya se ha dado todo el segundo marco! ¡Venga, eh! ¡Vamos a matar a esos! ¡Vamos a matar a Tundra, por favor! ¡Vamos a matar a Tundra, por favor! ¡Venga, conmigo! ¡No! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Me! ¡Cógele, cógele! ¡Uh! ¡No te muevas! ¡No tengo smite! ¡No te he gastado porque sí he sido ahí! ¡No tiene la peli roja! ¡Ah, pero no está! ¡Como que no! ¡Ah, sí está! ¡Este, este! ¿Tienes un hit? ¡No tengo mana! ¡No hago nada, ya! ¡Yo sí! ¡Yo no tengo mana! ¡Chinche, chinche, chinche! ¡Quiero que sea navidad! ¡Quiero que sea navidad! No están viendo, se me va a tirar ¡Uh! Típico ¡Menos mal! ¡Toma! ¡Hostias! ¡Madre mía! 267 de AD Está muy chulo este personaje, ¿eh? Te lo dije, te gustaría ¿Lo has probado, chinche? ¡Nope! ¡Tía atrás! Mola mucho, ¿eh? A ti te gusta jugar, Grace ¡Venga, vamos, pinche! ¡No, no tiene vida! Pues no ¡Pero yo tengo ulti! No tengo ulti, ¿eh? ¡He marcado ya! No, por favor, para No, no paras ¡Puedo! ¡Quiero que sea navidad todo el año! ¡Gantan! O sea, pienso correr el árbol este año en septiembre ¡No se puede lo quita! Ya, no sé Porque luego no sería especial Pero... Sí, como tú ¡Especial! ¡Chicos! ¿Sabes lo que se aparece aquí abajo? Los negros Tiene un túnel Bueno, Morgana aquí también Porque no te metes la música por el ojete, pelirroja Pero son muchas notas O sea, las notas eres tú Calle ya, hombre ¡Más rico! Yo lo veo, ¿eh? ¡Oye! ¿Lo veo, lo veo? ¡Va! ¡No llego! ¡Ahora! ¡Taki Tunnel! ¡Vamos! Poca la broma, ¿eh? Los gang O sea, los quedo parados, tío Cuando tú vienes, tú Cuando trabas una de daño ¡Volutal! Anda ¡Voy, voy, 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 voy por allá! ¡Métete por aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Esa no locura! ¿Dónde está tomando el NAR? ¡Ah! ¡Ahí! Bueno, he fraseado, no sé si bien o mal Pero por lo menos no me ha pillado la ulti de Luisita No te vayas, no te vayas ¿Por qué te vas? ¡Porque no te coman aaaaaa! Pero eres un puto carry ¡Es un puto carry! Eh, NAR está abajo NAR yendo hacia medios, ¿eh? En breve ¿Hacia medios? ¡Con seco, ojo! Sí ¡Sí! ¡Hasta aquí en NAR! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y otro paro! ¡Eso es! ¡Uh! ¡No! ¡Ay, qué pena! ¡Tú haces debajo de NAR! ¡Una borgata! ¡Cuidado! ¡Lotando! ¡No! ¡Se acercate, corre! ¡No! ¡Vamooos! ¡Buena, aquí! ¡No! ¡Ataca, coño! ¡Ataca, ataca! ¡Atacadio! ¡No se ha hecho una boleta, joputa! ¡Estoy bajando! ¡Ha pasado aquí ya, eh! ¡Por aquí! ¡Y ahora espero aquí! ¡No, Riku no! ¡No, mira! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Hola! ¡Es mi tía! ¡Ah! ¡Te lo he matado con el maíz, sabes al pobre! ¡Qué hijoputa! ¡Ah! ¡500 de dinero que no tengo! Bueno, me llegan a 100 mil y más antes en el minuto 20, eh! Ahora. Ah, toma. No griteis, no porque hay muchas mayúsculas, chicos. No griteis, no porque hay mayúsculas, porque el Nightbot es un poco nazi y... Y os... ¡Taraa! ¡Ahora! Y os va a echar ese queso. ¿Qué mierda es eso? No sé. Es de Twitch. Es gratis. ¿Un queso gratis? Y una galleta también, chiche. Twitch te está copiando. ¡Qué hijos de puta! Mira. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Este timo sabe a cesión. Vamos a dejar clavar el negocio en su sitio, ¿vale? No tiene ulti. Yo tengo ulti 20 todavía. Voy a poner... Espera, es que es en la puerta. ¡Tiene tiempo! ¡Oh! Oh, no. ¿Con ala? Vaya. ¡Va, va, va! ¡No lo matas! ¡Claro! ¡Qué pena! No lo matas. ¡Me cago en tu puta vida! ¡Pedio Roja! Tío, no lo matabas. Vente a tomar por culo. ¿Cómo lo voy a matar? Yo he preguntado. Me ha tecado y no lo ha matado. Ha hecho que sí lo matabas. Y sí que lo matabas. ¡Pues claro que lo matabas! ¡Qué cojones! Te he curado. Me das pollas. No, pollas no. No, que te den por culo. O sea, será ladrona la cabrona esta. ¡Jude, colega! Me cago en la leche, tío. Es que... ¡Está bueno! ¡Puah, qué pena! No te escas, tío. ¡Qué pena! Quédate, quédate con hacerlo. Estamos pegándome el antigo con tres casas en la peli. Porque eres un normón. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Ahí va, me he equivocado. Me liao. Vete pa' acá, chinche. Olvídate de eso. ¡Brr! ¡Vente, vente, vente! Dios. Va, te atras a las torres. Sí, lo de las torres de... Madre mía, tío. ¡Ay, chinche! Pero, ¿por qué te vas? ¡Te cago en tu vida! ¿Qué haces? ¡Qué haces! ¡Oh! ¡La ventaja de eso! ¡Que te vaya bien! ¡No, no, no! ¡Que te vaya bien! ¡Riku, me voy contigo en jungla! Voy a curar, ¿eh? ¡Sí, me contigo! ¡Sí, pues, Riku, ¿eh? Te llevas a la mayor ladrona que ha parido el puto LOL. ¡No, nada! ¡Eso me parió! ¡A tomar por culo! ¡Me voy a hacer AP, joderos! ¡Maldita! ¡Prr! ¡Que te den! ¡Que me compro Hounder, por favor! Eh... Llevas, llevas, llevas... Eh... ¡Estatic! Bueno, rapid fire. Con Nash. Ahora sí. Este... Voy. ¡Oh, puta, es! Salvar, la tira a medio. Voy medio, voy medio. Voy a moz, voy a moz, voy a moz, moz. ¡Flecha, me flecha, me flecha! ¡No te vayas! Pero... O menos mal. ¡Eh... ¡Efecto! ¡Esto tengo hurtillo, eh! Menos mal que, diciéndolo tú, me has aclarado que eres tú quien no tiene ulti. ¿Tú vos? Aunque digan no tengo ulti me vale ¿Y que he dicho? No tengo ulti yo Ah, yo que si Arriba dos o tres Nah, solo uno La bromea de mierda Ay porfa, porfa Yo no puedo contestar porque no es mio Pero... Tiramos esto, tiramos esto Es cremita Eso, chiche que tengo en el TS Es cremita ¿De que hablas? Mira lo que te he dejao Grito Mierda, soy yo te voy a destronar Cuida, eh Los de abajo mismo Manteneos unidos ¿PQ? No tienes ulti, fuck Yo ulti 21 Mira, mira, da igual, da igual ¿Pincha? Estoy bien ¿Lo hemos tenido? Claro Y haz ulti No Vamos a matar al negro, vale Te lo clavo y tu lo matas Uy, que cabrón Uy Voy No, no, no Bueno Bueno No, no, no Vaya y lo matamos ya Hay que tomar aquí No 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 Esa skin es la mejor de todo el juego Tio La del Fid El Fiestero Y Guada W World ¡Yel Jáncer! ¡Muy! 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 Quiero un poco de la vida ¡Yel Jáncer! ¡Muy! 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 Yo creo que nos reventamos, ¿eh? Yo no tengo manada, ¿eh? ¡No, está llorando! Tengo un smite Joder, tío Te has metido eso y al Luciano ¡Uff! ¡Uff! ¡Cham! 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 ¡Vete, vete, vete! ¡Al negro, al negro! ¡Al negro! ¡Le clavo la flecha! ¡Mira! ¡Toma! ¡Oh! 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 ¡Se lo ha quitado! Y me lo roba puta ¡Dios! En serio, tío Es que flipo tío Es que, ya me robas a sin querer ¡Pobre caca! Con rapidez Wander, te diviertes ¿Yo? Si De hecho si ¿Has visto lo que llevo? Vale No pasen numeras porque si Botas de test pasando por cierto Tío, la botas de FemmaPi No, esto ha sido mal Vamos, vamos Vamos No, no, no No, no, no No, no, no Dicen que da un poco mala suerte cantar villancicos fuera de temporada Eh, no soy ¿Cómo se dice eso? Supersticiosa Eso Un poco ladrona si eres Sí, de otros tipos Sorpresa Te cago Te lo sueneas Te lo voy a matar rico Y rico Ahí voy No, no lo he matado Tocaré mi flauta de esta Bien, bien, bien Estoy trabajando en ello Va y tea, va y tea, va y tea ¿Vas a tirar la flecha? Venga, 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 venga No la estás tirando Ahora, ya está Se la traga Luisa Bueno, no Bueno, no Veamos donde va ¿Quieres entender todo Riku? ¡Ah! ¡No! Quiero que vengas a ayudar, no entender cosas Ven aquí No, 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 no No tienes manada A una punta Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Y es F1QE, capullo Un super mal idea Oye, oye, oye ¡Esta! Joder, uno, 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 uno ¡Al libro! ¡Faltame! ¡Adiós! El negro me ha matado El negro me ha reventado El negro me ha reventado El negro me ha reventado El rey de este hombre Creo que sí Yo no me doble No, qué hice en eso Hasta luego Hijo puta ¿Quién robó el ladrón? Ah, tío Ay, ay, ay Tío, soy un paquete Soy un poco paquete Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé A ver, si se come una de este y destroneo Te reviento, ¿no? Totalmente No Todavía No confundas la vida con la debilidad Le voy a decir a Colot Que se vuelva un grammar nazi Y que cualquiera Que escriba una palabra mal Pero en plan Los en serio El con tigo Separar estas cosas Directamente le meto un mande De 600 segundos Que va Eso no es normal Eduja con chincheto Lo que hago Buah, de crillos Ay, tío Podenidos rubios Como era, exacto No te muevas, Luisa No te muevas, que tengo los crillos Puta No te muevas, que tengo los crillos Toma No sé, no sé qué agua hay arriba Os lo juro, eh No sé cómo soy capaz de llegar allá arriba No No El salto del dragón nos pudo salvarla Mira No entiendo cómo está el cabrón ¿Qué pasa ahora? Chiroz, ayuda, cabrón Ya, tío Tóca de los huevos Joder, que cabrón Que cabrón Que cabrón El Chiroz ¿Cómo se ha esperado, tío? Que cabrón O sea, que me dé cuenta yo de eso, tío Que me dé cuenta yo, Chiroz O sea Tío, mira, mira Mira, mira Mira, mira Ahí no tenía el barrio Que cabrón Que hijoputa Pero ahí Ya no se lo ha pasado Que me he hincho Hínchate Hártate mejor Mejor Hincharte Hártate 25 24 ¿En serio? Sí Un poco más Vale el hit Ay, la seguir sí Eso me vale Estamos en el buen camino Tu vas a celerar No te hace falta Tira en medio Ay Tienes ulti? Sí Tírala, tírala Aquí, aquí Ay, 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 ay Lo pillo, 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 lo es de Chilo que lo va a robar el cabrón una mierda, pero voy a robarlo jodete cabrón son unos gumias de mierda tío om pero si los enseñaste tu que me estas tentando es el maestro del gumi espera espera, reconozco los gumios que estoy viendo pero a mi no me han enseñado tonacho a robar en el lol, eso voy a ser un poco raro eso, eso, igual lo has aprendido aquí vale, no te voy a decir que aquí se ven a perder unas buenas costumbres no pero ostia puta, en serio y preguntando además es involuntaria, o te callas, pues me vale me da suda, pero encima preguntando ¿los matas? si, pum, lo mata ella a ver, entre tu y yo ya no hay medias cintas lo siento, para que vamos a intentar quedar bien el uno con el otro entre tu y yo no hay medias cintas tienes un valor colega, tienes un valor que la madre que te parió no se deja nada a medias vamos a matar a este tu deja a mi madre que os puso vamos falla meto ulti, meto ulti la morgana, la morgana, la morgana arriba, arriba honder tira para arriba, tira para arriba honder honder esta muerto he ruido seguido 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 pero si estan a huevo menudo pussy, ataca a copón menudo pussy ataca a copón que lleva a copón menudo pussy, ataca a copón menudo pussy, ataca a copón a repartir que son bajos ay pienso saltear por los aires vamos arriba 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 ahí vale no 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 se puede curar te curas pero poneos delante o algo si hombre a ver el puto este mirale ah pero ya pasaste el juego del tidon tío ah vale no tengo mana no tengo mana siro ven hay que ayudarle deja de pegar por favor no lo he matao tío siro por favor eh ah ah oye este que pom pom te ha escapado si tío de hecho estaba quedando aquí mira no 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 ¡VAMOS! ¡Qué buena! ¡Perfecto! ¡Este lo subo! La muerte tenía un precio Y era tu Cabeza Lo lucían Bueno Vamos a jugar una y voy a poner la paz directamente en el chat Y los primeros que entréis Jeje ¿Vale? Ok Pero son unos anunciotes Cortos, pero unos anunciotes La paz lo voy a poner en texto, ¿vale? Ahí abajo en el chat Para que podáis Tengáis todavía más oportunidades de entrar Que luego me decís que si el lag Que si el log Que si el no sé cuál A ver que os invito Oh tío, ¿dónde está la mía? Aquí Mi ocarina Creo que la tradición se ha ido por el otro lado Es que no se toca la ocarina La azota travesera tampoco Y la de un solo ojo tampoco Pero se toca el piano Y la guitarra Y los bongos Sobre todo los bongos Sobre todo los bongos Soy especialista tocador de bongos No sé que password he puesto A mi me ha recordado este Ah si Ya será password A ver que os invito Uno, dos Tres, cuatro Invitados Número de la partida CH77 Y la pass es Esta ¿Saben que estoy en el equipo? Cambiaos por favor Ya me he cambiado Cambiaos por favor Vale ya está puesto Los cambios de equipo Y las maracas también También se tocan las maracas ¿Y las maracas? Si Ch77 ¿Necesitamos Verbiaos por favor No necesitan nada de setas ¿Verdad? Setas 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 ¿ometraic? Tarasaki Camito Si la zamomba también Vamos La zamomba Pues más o menos Como tú cuando eres adolescente Pues igual Todo el puto día Si es que Si es normal Tío Yo tuve que me enteré que una clínica de inseminación artificial te puede pagar hasta 50 pavos Me hubiera hecho rico de adolescente Pero rico, eh Riku no, rico Imaginaste Después de 10 años tocando la Zamoma se te pone cara de rikuzada Repete y dice hostia, me ha hecho riku En fin, voy a tapar el cliente de Google Y le damos Vale Esos menes fallas Vamos bot No, eso era 20th Century Fox Ah, es verdad Ah, vale, vale Entiendo Sin A ver, espera, espera ¿Quieres eso? ¿Quieres eso? ¿No era esto lo que queríamos? No, 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 no Era... ¿Te vas bot con eso? Era así Exacto Ahí estamos No, si vamos los dos a bot ¿Qué? Vamos a bot así ¿Por qué? ¿Cómo? Si ¿Funcionara como antiguamente? Esta... Yo creo que si Yo creo que funcionara Entonces... Chinche de... Pero entonces no puedes ir con eso Vete top Si quieres Deja a Chinche a jungla ¿O quieres jungla? ¿O quieres jungla? Que Chinche quiere jugar UDI Déjame UDI por favor ¿Me voy a top? ¿Ves? ¡Ay! Te vas tú top Te vas tú top ¿Qué? ¿Dejad de liarme? Vale Chinche, ¿tú dónde te vas? ¿Dónde has escrito...? Vale Rico es Challenger No, no es Challenger Me está liando Es un matao ¿Y qué juego yo? ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso está bien? ¡Esto! Está roto ¡Esto va a ser la boca! ¡Esto va a ser la boca! Está roto, ¿vale? ¿Qué espel me cojo tú? ¿De este? ¿De verde? ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo corro! ¡Eso! ¡Hombre, Ferro Zaragoza! Un resub de... Dos mesecitos ya Señor, un momento Otros dos Mesecitos, venga, a tope ¿Qué pasa? ¿Que hemos pasado las 12 de la noche y hemos cambiado de día? ¿O cómo va esto? Va con la hora, incluso El... Estoy poniendo de todo ahí, tío A ver, podéis poner las galletas Del... Del propio Twitch Pero las galletas del hype son mucho mejores Vamos, pues no va a parar Mira, sí, chimpum Hace gracia el queso, los morricos del queso Tienes como bigote, ¿no? ¿O es que sonríe así el cabrón? No, yo creo que está sonriendo Sí, ¿verdad? Bueno, 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 José Lu, pues... Gracias, tío Gracias, José Lu, y gracias, Ferro Zaragoza, por esos dos mesecitos Tengo que aprender a poner caras kawaii, joder Kawaii ¿Ves? Kawaii Kawaii, mis cojones ¿Eh? Kawaii en bajo, ya veo lo que te dice ¿Cómo? ¿Y qué ha dicho? Dile kawaii a un vasco Y ya verás lo que te dice ¿Qué significa kawaii? Lindo, bonito, precioso ¿Qué hago ahí, no? Kawaii Sí, sí, eso O kawaii O kawaii, ¿no? Oye, es que me lo hago encima Kawaii Kawaii Yo voy a hacerme la build recomendada Jaunders, no me digan nada Que luego en el chat me dicen Que llevo no sé cuánto tiempo Jugando al LOL Y que no aprendo lo que tengo que comprar Ni puta intención que tengo Entre otras cosas ¿Por qué pasa el que yo aquí? Íbicamente ¿Paso está Jaunders? Que está liando un cigarrito ahora El cabrón ¿A que sí? No, no No, mis cojones No, no, no No, no, no No, no, no Joder, ¿quieres que te cuente cómo deje de fumar? O sea, ¿quieres que te evite un puto cáncer de pulmón Dentro de 10 o 12 años? Por favor Coges un día Sales a la calle Y coges un cigarrito, ¿vale? Y te mentalizas de que es tu último puto cigarro Y cuando sales a la calle Y lleves el medio cigarro Lo tiras, lo pisas Y no vuelves a fumar en tu puta vida Así fue como lo dejé yo Y si yo he podido Tú puedes, tío Porque yo tengo la fuerza de voluntad De una cigarra, seguramente Y yo Eres un malote pequeño Zack Zackary Tío, ¿qué mierda es este item que te has comprado? No sé qué es Ah, el cul Es un objeto muy cul Preferencia ¿Qué mierda es eso? Joder, tío Es solo para el oro Es que solo Gracias por ayudarte, ¿eh? ¿Qué? Por ayudarme No, no, tú quédate con tu oro de mierda ahí arriba Y ya me apaño yo con mis cosas Vamos Tres muertos Tres, ¿quién es el carry? Tú oye, los dos Eh, show, boludo ¿Boludo antes? Para Stata No, hijo de puta ¿Sabes lo que me he tirado? Curar, tío O sea, y tengo prender Se lo he metido Mira cómo lo he dejado Joder, puta A la próxima te mataré Voy a comer más potis Espero que haya maqueado el colega No me puedo creer, tío Es que me lo paso muy bien Ya, ya lo sé ¿Qué hacéis ahí abajo? Bueno, nada Que no he cundido Me ha matado Me ha matado por descuido Y ahora va Tienes Javi, la Diana, coño ¡No! No sé cómo puedo gastar tanto maná, tío No entiendo Lo único que hago es spammear habilidades Jaja, jaja, salud Este minón es mío Ese también No Espérate al 6 y ya les aventamos luego Se me ha ido el zack No sé si es azul, azul no, azul no, se ha ido para arriba Hola ¿Me oís? Sí Sí, lo tengo No Mira, 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 mira Eso me sale No Te has salido, ¿sí? Oh, shit Me hubieras salvado Me ha pingado Por qué auto atacado, tío Esto que está con la puñeteta Ese pulsado No, no, no No son rank ¿Qué han hecho que son rank No, estos no son rank Negros Yo las rank Las juego Sin el que se ha abierto Que me distraigo Yo de todas las comidas Difícil de atención Para mí jugar rank Es un puto triunfo, ¿eh? O sea, yo Las rank Las juego por vosotros A mí Donde me diga Rito que tengo La liga Me la Sopla bastante Juego rank Es porque vosotros me las pedís Se ha ido el verde otra vez, ¿eh? No, está aquí Zachary Achiche Callao ¿En serio? Pécate a mí Nada, por atrás ya ¡Vamón! Dive con la vida que tenés ¿Tío? Sí, vale Uno de los dos debajo Va a morir Ya verás No, no, no No te mereces otra cosa Ay, pelirroja Me pegan Va ulti Va ulti Espera, pégale Pégale, pégale No le pegas Que va el Zach He fallao Oh, muere Perdón Vete, vete Chinche Vete, vete, vete Vete Es que te iba a curar No pensé que te iba a curar Quedaba para pegarle Porque me van O sea, Zach estaba aquí ya Y Diana aquí, creo Pero si estás De la puta de mí Yo me he asapado No Soy muy lento No es que señor Te tengo las patas de costas Oye, ¿me cumplo la lágrima O ya es tarde? Bueno, estás a tiempo Vale Y me la subo a Malamune, ¿verdad? No Perdón No Perdón, perdón Al serafín ¿Cómo que el serafín? ¿Qué me estás contando? Bastante de arcángel Ese Bastante de arcángel Ah, vale, vale, vale Que luego va para el otro lado Para el otro lado Es el serafín, sin fin ¿Qué sería? Qué pregunta 5 potis Me van a dar unas 5 potis Hasta el final de la partida Ya veréis, ¿eh? O sea, vais a flipar El azul El azul Pero el rojo ¿Me vas a dar hoy o no? Siguiente Estoy un poco la B ¡No, no, 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 no! ¡Joder! No, no, me quites esto Que me pudo No, 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 te lo quito ¿Me ayudas con el blue? No te vayas, coño Que el blue lo tengo yo El siguiente te doy No ves que lo ha quitado Joder, colega ¿En serio, tío? Tío, soy un puto a mumu ¿Qué esperas? Eres un puto mierda Yo con a mumu El segundo blue Es para el puto medio ¿Pero qué me estás contando? Lo haces mal No es mi problema En fin, colega O sea Que te jodas No, no, déjate Déjate Madre mía, tío Madre mía, tío Madre mía, tío En serio Lo que hay que aguantar Dios Me robas kills Me quitas el puto azul El segundo blue lo necesito El segundo huevos Lo necesitas Chido Si viene en mi línea Porque la de El top está perdido O algo Madre mía, tío No tiene exhaust, león Al menos, ya Ya viene aquí, Diana Pues nada Que vienen a vosotros Vamos Vamos Un autoataque Me ha faltado Si no está con la Diana Y... ¡Pum! ¡Pum! ¡Toma! ¡Hasta luego, primo! Vaya canastón Este de aquí Te quieres que ir de aquí Pequeño cáncer ¡Por mi huevo! Por si no, tío Chuparla Sí, sí Chuparla Chuparla ¡Pum! ¡Pum! Como vuelvo a ver en la pantalla Que tu muñeco está Siquiera cerca del mío La tenemos ¿Y cómo está el azul? Me da igual Que se lo invente No, no Yo no espero ningún azul Ya realmente Oh, bien Level 6 Joder, ¿en serio? O sea, eso no ha sido un last kill, ¿verdad? Ha sido mi spell ¿La? Me ha pegado la torre ¿Y? Me ha pegado el daño, tío Me ha mirado mal Me falta Zack En medio Coño ¡Qué buena! Vamos a jugar más Te vas, Chiroth ¡Fégate! ¡No! No, no te va No te va Me viene a mí Me gankea el propio medio, ¿sabes? ¿Has ganado que a la antes? ¿Le habéis liado Papas, ¿verdad? O cosa mía ¿Tienes aquí? ¡Ah! No sé yo ¿Es Riku, Joder? ¡Poco! Nos ha gankeado Nos ha gankeado Nos ha gankeado Nos ha gankeado Después, Diana ¿Lo matas? Yo qué sé, tío Sí, seguro que lo mata Mira que dos, colega Robándose uno al otro, tío Mira, mira Son dos ladrones O sea, esto es... Míralo, tío ¿Por qué? Aprende a robar, pacote ¿Tú practicas no robándole blues al chinchas? En fin ¿Te quieres ir de puta línea? Puto ñordel de mierda Carón Tú eres otro ñordel Vente al blue Paso, no quiero tu blue Vente al blue Te lo quedas, paso el blue Vente al blue Porque como me lo quede Van pasar dos cosas Quédate el puto blue Y como no lo coja Papi, chido Si no, si no lo ha robado Escucha, yo quiero una raíz Si quieres, ya está, ¿eh? Si no está el blue Oye, no, si no está arriba Estoy yendo, pa' que te... Venga, ¿pero qué mierda es esa? Hombre, tengo 100 de vida, ¿sabes? Venga, pussy No, mierda ¿Lo matamos o qué? Yo ya no tengo el mana Pero te voy a dar el blue Aunque no tenga el mana Vente Chinche Vente Chinche Ay, Dios Vete haciendo, vete haciéndolo Monina Te habrás quedado tan ancha Cogiendo el segundo blue ¿Puedes quitar la W? ¿Puedes quitar el llanto? Va a ser blue Y perdón Se lo va a quedar allá, ¿no? O sea, no Es que te juro Te juro Que hago un periscope, tío Mientras cojo el coche Voy a tu casa Abres Y te cojo Y te meto la cabeza en el puto water O sea, darte una hostia No te voy a dar Porque igual te mando para otro barrio Pero es que te juro Que te meto la cabeza en el water Tiene aquí arriba No cabe, tío Sí, sí Te digo yo a ti Que tu cabeza cabe en el water A tomar por culo Voy a ir Pero no tengo mana Porque no tengo flu ¿De dónde ha salido este hombre, tío? De la puta nada Ya, ya, ya veo Madre mía, tío Madre mía Qué puta tensión Qué puta tensión, tío ¿Qué le hemos matao? No, si la tensión es La pelirroja está Los huevos Robaperas Probaperas ¿Cómo? Perirroja Perirroja Tumbre al mar Bueno, perirroja Perirroja de bote Tiene las cejas más negras Que los cojones de un burro mohino Lo habrá dicho Perirroja Perirroja Cada uno puede ser lo que quiera Me encanta Me digas eso Soy bronza Pero como que paquete Pero si Que paquete ni que hostia Si lo he matao Me ha reventao Díselo Pipa Pum Pum He hecho un pim pam pum Pocadio gatun Este lo mato, mira No tengo ulti Jambra Así que no es que el jefe Salgo Eh No, que salga en todos los lados Pincheto Uf, Diana Va para abajo como una loca ¿Qué quieres? ¿Te voy a hacerme el rojo? Hazte lo que te salga del nabo A ver De mirabo Salen pocas cosas Haz lo que te salga del pie Es mirate y saldrán más Me cago un día Me está robando Me encanta Todo tuyo Pum Pum Que haces Perirroja Para que maja eres como te quiero Haz visto Anda y que te jodan Vuelve a quitarme el primer blue Si tienes cojones alguna vez Mierda, pavo Si se hagas un nivel Limete Speed, pa Oye, me hago un morelo, ¿verdad? No Hago uno, un morelo Si Ojo Te he dicho Si hagas un level Si eres más fuerte A ver Fuertísimo Es más fuertísima Calla y mata Coño Eh Me sobra ¿Eh? ¿A vosotros sobra también? No, a mí no Yo me lo pienso guardar Tío No sabéis jugar Riku 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 No, 14 segundos Te presento a mi primo Pero Riku ¿Lo tienes ahí? Te presento a mi primo, ¿dice? Sí, su primer one ¡Bueno! ¡Dale, dale, dale! ¡El flash! Mira, si te hubieran fallado Te va a matar, Riku Te va a peinar, te peinar ¡Que te peina! ¡Ay, Dios mío! ¡Por fin, mi piruco! ¡Esto ha destruido una torreta! ¡Joder! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Papá, papá, papá, papá! Diana Peina Cuánto, dos segundos uno ¡Hasta o culo! ¡No, pues cae lo rojo! No toco mana No, no, no SSZack Eh, si no toco mana Pero bueno, pero bueno Mata el rojo, mata el rojo Me voy en mi globo Tengo un globo Ay, 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 ay No, no, mira se pira Pues enjoy Como luego tiene que estar para tirarse ahí Riku Uff, dime No ha gastado el flash conmigo Uff, uno muerto, no se porque De hecho, ese flash me ha salvado, fíjate De hecho, si yo hubiera tenido flash Lo hubiera flasheado y lo hubiera dado con la cucha Si lo hubiéramos matado Ahí va, lo matamos Pero sabes, que yo hubiera flasheado Nooo Que bajo de mi support No esta No esta, no esta Joder, en serio No esta en línea Un por culo, coño Podéis ir los dos a tomar por culo Hostia Me han matado, tio Ahí va Las cositas estas Chiros, pero a Diana Chiros Chiros Adios Te murió Míralo, tío Míralo, míralo Míralo Se ha murido Muere Por pussy Chiros, te has suicidado Ya tío, por hacer caso a esto Hostia, la lágrima que no me ha subido No, dios, dios, dios Que lo curó Que vendo, que vendo, que vendo No se que vender El anillo de Doran No, no vendan Porque quieres vender algo No tengo dinero Pues vete a línea, no vendan nada Espera, espera, espera Osea, tengo dinero Quiere decir, no soy pobre del todo Algo queda No, no va a ser caro 1050 Mira, para 70 que quedan de dinero Me espero Total Me ganan 150 antes Me compro un morelo Del tirón ¡Morelo! Por favor A todos los proplayers Del... Espera, que te lo corto otra vez Mira Un saludito a todos los proplayers Ah vale Si, estas son los proplayers Del chat Que joder Uno viene a ver la LCS ¿Sabes? Y es normal Que se sienta a gusto y cómodo Puto zack tío ¿Me das este azulito? Si, vamos ¿Qué pasa? dejar de pinguear Ping ping Se van a tirar aquí arriba, ¿no? supongo Si Se funcionan en medio Tag miss Y con lo que se está moviendo Tampoco ¿Puedes tú solo o no? ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Puedes tirar medio? ¿Qué te pasa ahora? ¡Ay dios mío! ¿Puedes dejar de marearme? Tú tira ese ahí Tira que me lo he tirado eso Tira que me lo he tirado eso Estoy tirando a medio, chavales Estoy tirando a medio Pírate, tírate Pírate, tírate Pírate, tírate Pírate, tírate No tiene No, que pena ¡Pum! El labo El kumie del kumie, tío Es golpeado No me voy a tirar a medio, anda Estos han estado complicando Me tenéis hasta el ciruelo, tío No, hasta el ciruelo Me lo hago respecto ¡Oh! ¡Adiós! ¡Pero le salvo! ¡Pero le salvo! ¿Y ahora qué? ¡No, tío! Maldito Zack ¡Hala! ¡Hala, chaval! Dios, la que os he hecho Os ha peinado Os ha peinado Me voy a la cámara Adivina quién no tiene una penta ¿Quién me ha quitado esto? ¿Quién se la ha quitado? Me lo he quitado ya antes Se me ha quitado a Lucian Se otro robo la penta O sea Se roba tanto que se roba a su mismo ¡Ay! ¡Ah, tío! ¡En serio! ¡Cuánto hijoputa! Voy a hacerme el Z hace tarde ¡Cuánto cabrón! Ve a hacerme otro Fíjate Me queda 150, me espero Eh, yo voy a poder Resisto Me voy a... ¡Mira, tío! ¡Oh! ¡Dinerito fresco! ¡Gracias! ¡No me puedo darse! ¡Ya tengo el dinero! Me llevo todo, tío La verdad es que llevo 3 kills ¿Vale? Y los daros ¿Han visto que jungla más coordinada? Sí, sí, ya veo Sí, 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 sí Sí, 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 sí No me quiero a pechar 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 Tengo TP ¡Ah! Yo meto el envase Yo tengo 400 Pues... Eh... 380 me quedan ya Pero dale ¿Quieres que tire TP? ¡A este! ¡Hola! ¡Voy a morir! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Lucian! ¡Lucian! ¡Joder, tío! ¡Es Lucian! ¡Joder! ¡Bajamos con unos palientes por aquí! ¡Pero es que me he podido mover! ¡Vamos! ¿Me caes o no? ¡Que estoy allí ya! ¡Hostia! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Nos han borrado, güey! ¡Chao, pescaos! ¡No! ¡Ojo rico! ¡Mirad, eh! ¡Mirad, eh! ¡He hecho un crack! ¡Ay! ¡Ay! ¡Justo! ¡Coso ese! ¡Que hace pum! ¡Y luego va! ¿Cómo? ¡Que hace pum! ¡Y luego otra! ¿Cómo? Perdón De hacerme un raro de Zonia Si Honda no hizo lo contrario Eh... Bueno, el equipo que llevan Sí, hace un Zonia Luego, otra... Hay una cosa muy graciosa de mis Zonias Y es que nunca los usó Ah, bien Entonces hazte el sombrero ¡No, no, no! Zonia está bien Zonia está bien Zonia está de puta madre Sí Tiene que estar en cuenta Que tenía que hacer con Six Una Red Build Porque todas las habilidades que tiene son rojas Y como el LoL funciona por colores Aunque vosotros no lo sepáis ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, tío! Madre niña, el negro El negro se está... Les está poniendo la cara Como un... ¡Como un Cristo! ¿sabes? la gente me esta liando madre de deus si, si, un Zhonya va bien nos va a tirar uy vamos ay osea, he venido a morir jajaja bueno, he llevado una 6 pero he venido a morir que vida mas triste por favor y ya esta no chicos pero no he hecho nada no he hecho nada en esa puta teamfight no, 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 si pero lo que has metido es insano te lo digo yo rico nos has hecho una puta mierda y punto he visto wards hacen mas que tu vamos a hacer varon por favor que se vea algo épico en la marcha me asusta voy que tengo ulti vale te he pirao, pirao no, no, yo me... no, no paye, no paye no paye, no paye no paye, no paye Chiroz no, no, no que te he visto que pasabas al lado del blue hijoputa jajaja 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 mira lo que me culo llevan la maestría y todos objetos de la Icer Team jajaja 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 pará Ehhh. nuestra ropa teo ah clamastría, muy absurda me esta dando la puta torre a mi, tio he echo algo acaso Para que me de la torre Ay, primo No sé si le metió un prender a ese No, no me ha dado tiempo a metérselo Tío, o sea, ayuda por mí el cabrón Del moco pato ese, ¿sabes? Bueno, ha sido Perroja Perroja Pasa Pasa con los putos soniditos de la Mumu Primera ulti Vas a morir Y sigue Joder, tío Toma, nada Tío Yo ahora voy, ¿eh? Esperadme Por favor, cállate ya, cállate ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Esa es la peor ¿Lo hago? ¿Lo hago? ¿Puedo, eh? Yo lo, yo lo, yo lo, sí, sí lo puedo No, no puedo morir, pero... ¿Qué haces? Ay, Dios mío Esto no, no hago daño a sus minions Vale Que descanso, ¿no? No, fue atrasado La peorloja se hubiera callado de golpe ¿Sí? Voy, Riku Estoy contigo Hola No, tan cerca no Cabrón Oh, sí Tiene que morir Tío, no va a morir No va a morir Porque el prender no le hace absolutamente nada ese cabrón No tengo nada, tío, de energía A ver si hay yo con esquinita Sí Chiroz, a lo mejor sigue hablando sola Chiroz, a lo mejor sigue hablando sola Pero sobre dónde vas a la No, no, no Aquí ni entre es paquete La muyhtima Tengo a la Bruyente, ¿no? ECO Oye, voy a las dente Escribirse ¡Hikio! He tenido una cosa super graciosa No, yo el ese negro pega muchísimo, tío Espera, espera, te voy a bajar, tígame Vale O pa'l negro Ah, bien Acción a Warmoth, hombre, ya que estás No sé, voy a hacer un esterax ahora Déjame abrazarte Gracias, otra vez, de nuevo O sea, la donación Ulti en 15 Voy, voy Uy No sé ni qué ha pasado ahí Joder He matado a leonas, por lo menos No sé si puedes matar, pero no lo puedes matar, tío Dios, la luz Yo creo que si le das al botón derecho entre medias de todos No, yo creo que no, eh Y no mueres Como que ha boton derecho entre medias de todos Pero ahí tengo todo de vida Y cuanto más low de vida, más tienes ¿Sabes lo que te falta? La mal mortios Mmm Pues si Espérate, 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 espérate Espérate, espérate, espérate Intento sacar a la luz ¿Dónde va esa? ¿Dónde? 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 ¿Qué coño haces? Yo intento sacar al lado ¡Vamos! Espératela No, 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 no acabéis Quiero matar a esa Diana No sé cómo Pero déjale, no les pegueis ¡Ay, Dios mío! ¡El Minion, chicos! ¡El Minion! ¿Es el Flash? No he sido de Flash ¡Ay, qué chif! Tenés Nite, te han tirado No te curas ¡Qué pena! ¡No! Otro es Nite ¡No! Ahora tengo la poti y llevo el culo ¡La toma por culo! ¡El moco pavo este! ¡No, tío! He matado al moquete ¿Puedo ver el tema de vida que tengo? Eh, si, si le das a la C 32, más la poti Vale, chicos, una cosa Tengo Zonia en el 1, ¿vale? Eso quiere decir Que cuando tengas que tirarlo Tienes que gritar mucho Y decir, chincheto, 1, 1, 1, 1, 1, 1, hasta que lo tire Sí ¿Os acordaréis? No Vale, gracias Sois muy majos Sobre todo tú, jonde, no el rico ese cabrón O sea, es que ya... Es que los martes no me acuerdo de nada Se ha funcionalizado el cabrón Claro, los martes es que no se lo hacemos hacer directo Estás como descolocado, ¿no? Estás como... Como que no... Como desubicado Hijo de putas, eh Hijo de putas, eh No, 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 no No, 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 no Que me he tomado Ay, Dios mío Tengo una pierna en el piso No tengo que mover, eh Y... Cuádruple ¡Ojo! ¡Esta arma de chincheto! ¡Píralo! ¡Jajaja! La peineta va de regalo, pez roja La peineta va de regalo, pez roja esta Lucian intento sacar no creo que pueda quietos, quietos, quietos no puedes ni de coña, tío ahí está me han matado, ¿sabes? me ha matado Lucian, tío me ha matado el puto Lucian tío ¿te ha matado, tío, Lucian? me ha matado a Lucian, chaval que igual me metiendo de su base, ¿sabes? pocos, ¿sabes? como quien no quiere la cosa 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 ahí le mao chichi, cuidado que Zack tiene la pasiva me lo han dicho 14 veces ahora viene una pregunta ¿cuál es la pasiva de Zack? ¿la pasiva no es que se hacen los zurullitos estos? sí eh, me he hecho la doble aquí que he matado a... ah, no, ha sido asistencia ah, no, no, ha sido un dole asesinato ¿qué cojones? cuando he hecho un dole asesinato un momento, chavales, esto es importante hazlo que te salga del pie ah, sí, esto me gusta ah, sí, esto me gusta ah, sí, esto me gusta ala subo las replays y luego no las pongo, pero bueno quien ve las replays en el canal de plays.tv, pues ahí puede disfrutar a tope bueno, yo chapo esto nos parece correcta chao, pescaos adiós bueno, chicos eh... ¿ha entrado la pelirio roja al final o ya no? no, no ha entrado ah, no ha vuelto a entrar macho, joder, como le puede la tontería a esa mujer a lo mejor ese es el motivo a lo mejor ese es el motivo porque no se ha ido estoy spameando las frasecitas del... puñetero canijo de las ventas jejito a ver, vamos a coger aquí un cigaretto, eh, honder el mismo vamos a tope, eh ya va siendo el mismo toda la noche eh, ¿y esto? como que guiazo de una cuenta no me jodas, tío este paso en fin, que no vamos a ir a dormir chavales a dormir todos vamos a ponerlo por aquí bueno, hoy se han suscrito Kartakton Rouswagens ha habido varios resubs Ferro, Joselu Nathan Hook ha dado otras seguretes Jando también Sigarte Faki se han suscrito por tres meses Robert RSX RS5 se suscribió el domingo y... ha ganado el norvete también Chivas hace seis meses que han suscrito también Highfree dos meses ha habido movimiento hoy, eh a tope en fin nos pongo unos anuncietes y a dormir que mañana hay que madrugar cilantro pico 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 Cico ¡Ay! Bueno, guapetones Mañana es miércoles Mañana le damos otra vez Chao, chao Hasta luego Chao 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 Chao